Bueno gente, hubo un error de cálculos en el episodio 4 que fue la carrera anterior Pero no va a volver a pasar, ¿por qué? Porque ha tocado tirrar queso Vamos a sacar el rayo o la estrella o el bo Y vamos a acabar sin problemas, aunque sea una carrera No lo prometo Pero ahora lo veremos No le tiro la roja para que no se vengue Tienen boh justo todos menos yo, tienen cosas de top gear, pero bueno, no importa, acabamos de empezar Este parece que sabe que estoy haciendo la cosa esta También tiene cojones Que saque una verde Que me dan siempre todas Pero bueno, esta vez no ha sido así He tirado la bala demasiado pronto, no sé dónde quería ser Pero bueno, perfecto, me ha tocado Me ha tocado el boh El boh Y vamos a ver Me la juego Le pito a la gente del medio Pero si sale rayo ya se acabó el video Me pito a la gente del medio Le 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 pito a la gente del medio Me la juego Me la juego Pumba Y el tercero tendrá roja y moriré por favor que no haya rayos no, a ver, venga vamos trazada de fantasma no ha habido rayo, ¿no? no, no ha habido rayo épico, coño bueno, pues llevamos cinco episodios de la serie y de las dos veces que he conseguido acabar una carrera ha sido en uno de los circuitos que más detesto del juego que es este, pirra del caso bueno, mejor para mí da igual lo que vote porque no va a salir lo que elija pero eso no va a impedir que consiga terminar una segunda carrera sin accidentes por lo menos ya hemos solucionado lo que nos pasó en la carrera de ruinas que me dio una bomba sin darme y me caí un poquito al vacío bueno, toca Hyrule a ver si podemos superar el récord de una carrera terminada sin golpes a ver si podemos hacer dos eso ya va a ser más complicado y sobre todo aquí que no me voy a quedar porque luego para remontar es difícil y aunque el reto es bueno, he salido mal no era parte del plan pero mejor así me toca algo de protect sao bien hecho así me van a tocar mucha protect sao y se va a acabar el vídeo y ya chavales no, ha sido malo no me ha tirado la roja pero hay una verde que va a ir para atrás que va a coger doble tira pues me la creí pues ponemos la roja por que acaso no me la voy a jugar voy por Atam 47 ingenio doble protectao bueno, no importa si, me la estoy jugando mucho ¿verdad? no sé me cago en la puta coño y ahora no tiene protectao vale no voy a golpearle porque si me hay un azul le dejo pasar si no está atento no debería ir tan rápido por si acaso cae el azul pero bueno si no cae un azul va a caer un rayo no estoy siendo optimista pero la verdad es que estoy siendo realista me parecería muy raro que no haya azules ni rayos y que consiga acabar una segunda carrera estaría chido madre mía que atrasada Paco estaría orgulloso de mí ¿qué es? ¡Dios!